hola que tal gente del ray bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre la sala secreta número uno de la tercera rotación de la rotación de la hada oscura en esta sala tenemos la condición de usar solo campeones épicos así que no está tan complicado como otras otras salas que nos piden usar solo campeones raros bueno hay que recalcar que este contenido es para late game no vamos a pretender usar no vamos a pretender pasar este contenido recién iniciando el juego tenemos algunas formas de pasarlo ya que tenemos una gran variedad de campeones épicos en este juego podemos usarlo pasarlo usando cosas de control o si vamos bien sobrados podemos pasarlo con cosas de dps como estas dos puro green pero un requisito importante es usar un revividor si es que no vamos tan sobrados como gorgorak ursula cardenal o alguien que controla las oleadas como monstruo mal formado este bicho que no me acuerdo el nombre brundar que es una bestia controlando las oleadas a chac o madre sibele para revivir también que es bastante bastante buena bueno yo me lo voy a pasar un poco al dps vamos a los cool crown sin ese ya que es la parejita van bastante concuerdan bastante bien buscador por el aumentar ataque un mustro mal formado para controlar a las oleadas por si pasa algo y un reducir defensas ser barrio es bastante bueno a ver si esta equipado esta mediamente bien esta bastante bien equipado como no tenemos ningún líder que afecte a la torre del destino pues vamos a poner cualquiera en este momento lo importante es controlar a las oleadas lo importante esta sala secreta no es tan complicada como otras aquí vamos a seleccionar bueno ninguna es tan peligrosa vamos a ir sobrados próximamente subiré otros vídeos sobre las siguientes salas secretas ya que recién comenzó esta rotación de la torre bueno aquí tenemos que seleccionar a estos bichos de aquí al farakiner gordo ya que si nos hace una carga nos puede bajar algún campeón o algo como les decía próximamente va a seguir siguiendo vídeos sobre la torre del destino en especial las salas secretas aquí vamos a seleccionar a farakiner gordo nuevamente si tienen alguna duda o algo dejen en la caja de comentarios alguna sugerencia también en la caja de comentarios y ya casi estamos por pasarlo no estuvo tan complicado como otras que se han complicado bastante y lo hemos logrado en 40 turnos mejor en mi anterior tiempo no tenemos ninguna recompensa porque ya lo pasé anteriormente vamos a ver qué campeones podemos usar la facción de hidalgos archimago helmut que es un campeón gratis buenísimo este tipo con esta habilidad a turden aria nos ayuda a controlar los enemigos mete muchos bufos un excelente campeón tiene 108 de velocidad base es una bestia serbal también una bestia reduciendo ataque reduciendo defensa en orden sagrada tenemos un revivir bastante bueno como es cardenal y a cono reduce defensa maniobra la barra de turno es una bestia bueno y eso sería todo próximamente seguiré subiendo más vídeos sobre la sala secreta la sala secreta número 2, 3 y así sucesivamente según se las vaya desbloqueando porque como recién comenzó no las tengo desbloqueadas todas eso sería todo por este vídeo recuerden que es contenido de late game late game como que no mi inglés es una desgracia ataxu también bastante bueno burangiri controlando oleadas incitando incita aturde aturden aria es una bestia también burangiri aunque no lo tengo subido y eso sería todo por este vídeo recuerden dejar su like compartirlo si es que les ha gustado y nos vemos en la próxima suerte en sus aperturas de fragmentos adiós adiós adiós